Vuelve Diane Thorne interpretando a la infame Ilsa. La mujer más perversa del cine ahora es la tigresa de Siberia. Esta vez dirige un selecto complejo turístico en Siberia. Puede que las habitaciones estén demasiado llenas y las duchas sean un poco anticuadas, pero encontrará todas las comodidades que se puedan desear. Electricidad, buena comida, actividades para practicar al aire libre, como deportes acuáticos y juegos de equipo. Y si prefiere estar solo, puede jugar con los animales. Pero todo lo bueno se acaba. A veces las cosas son difíciles de controlar. Ilsa deberá marcharse y buscarse algo nuevo, como un salón de masajes fraudulento. Diane Thorne, calificada como la James Bond del mal. La tigresa es tentadora y seductora por naturaleza. Una maestra de la mutilación. Una sacerdotisa del mal. Si te acercas a ella, experimentarás el terror. Así que no te cruces en el camino de la tigresa. Ella es la que hace que el dolor sea doloroso. Que la muerte sea mortal. Ella es la que da nombre a la femme fatal. Pero hasta las mujeres sexys y astutas como la tigresa pueden tener problemas inesperados. Con su nueva banda deberá imponerse al crimen organizado y enfrentarse a un devastador comando de las fuerzas especiales rusas. No se pierda a la villana número uno del cine, Diane Thorne. Una mujer a la que es fácil odiar en su último papel. La tigresa de Siberia.